que mal de que te va a decir muy bien yo voy a pintar a Broly otra vez cada vez si cada vez amigo es el último precio es calidad y no sale hermano yo te puedo rebajar pero de peso te bajo hermano no sale en serio si saldría te lo daría los días que me sacan la nubre para poder hacer y ya tu mamá 50 patas y 8 de la ni es mi último precio 3 a 35 40 41 43 Gracias. 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 ¿Dónde vivía? Un lugar donde abundaba la paz y la armonía Todos los habitantes muy felices convivían Una congregación de magos existía y absurría La maldad con la igualdad del bicho planeta lo haría Que un día se saturó de energía negativa Que a su paso se logró la gran transformación de Híldegard Los aves de limón y la mano estaba latente Parecía que sería un sufrimiento permanente Con mis propios ojos veían a toda mi gente Fueron atormentados por esa maldad viviente Toda una forma de detener esta agonía Cortar la espada legendaria y la oscarina Objeto de los dioses que aguardian con rolaría Depretando cada nota de esta dulce melodía Ser contaminado de energías malésicas Se amanece ahora y ya no cause más pérdidas Si del moderno despiste nuestra moneda Mientras que en la espada mitical de morir vivía Ese cuerpo espiritual que fue abartido en dos Dentro de nuestro lo tenemos que llevar mi hermano y yo Y partir a otro planeta por el bien de nuestro hogar Encerrado de por vida en esta caja musical En mi realidad debo entender por qué lo haré Que tal para siempre Esta pura soledad sin camino ni destino Nada de claro En mi realidad debo entender por qué lo haré Llevar un demonio dentro Encerrado de la vida en esta caja musical La luz y foca en el odio y frío Solamente un vacío Que no se puede llenar en este cielo sonrío El tiempo siempre en la luz Por mis labios estuve Esta soledad infinita La verdad ya no veí donde No me da a ganarme Tiene la desgracia siempre se vende No me da a ganarme Esa oscuridad atacará terriblemente No me da a ganarme Y no involucrar a más personas Es una causa personal Yo creo que los aplausos ya se los hay ganado Bien señores El cuadrito se ha quedado Eso señores con ganas